Pero chicos, ya tenemos más de 90.000 de experiencia y poco a poco podemos llegar hasta unos 100.000 solamente con esta zona de farmeño. Buenas tardes gente y como le va, aquí estamos ya nuevamente en un vidazo, tendremos un nuevo bugazo de experiencia. Para ello vamos a hacer la lupa y colocamos lo siguiente, 1, 2, 3, 7, 2, 1, 3, 0, 5, 8, 7, 9. Una vez que le damos, seleccionamos aquí el mapa, seleccionar, partida privada y jugar. Ok chicos, entonces una vez aquí nos vamos por este lugar y tenemos que irnos para el lado derecho donde dice el botón. Le damos botón de interactuar y de ahí nos vamos aquí donde está este dinosaurio porque tendremos otro botón de XP. Entonces vamos por acá, nos trepamos y arriba de la cabeza del dinosaurio encontramos botón de secret. Una vez que le damos al lado izquierdo, recolectamos este objeto y le entregamos adelante donde está este personaje. Una vez que le intercambiamos entonces, tenemos que esperar unos 10 minutos. Y entonces pasan los 10 minutos, recogemos este objeto y de ahí lo entregamos al lado derecho, al botón de interactuar. Una vez que hacemos esto, tenemos que esperar ahora otros 5 minutos. Ok, pasan aquí los 5 minutos, entonces agarramos este pulpo y nos vamos por acá donde está este personaje. Le damos al botón de interactuar y esperamos otro contador de 5 minutos. Ok, entonces pasan los 5 minutos, agarramos este objeto y lo tenemos que entregar aquí adelante. Justamente, entregamos entonces el objeto y una vez que lo hacemos, tenemos que esperar a que miren la experiencia que nos va a subir. Ya tenemos más de 66.000 de experiencia, 69.000 y así vamos poco a poco aumentando. Pero eso no es todo porque nos vamos a la zona de farmeo, le damos al botón de interactuar y aquí es muy sencillo. Nos vamos a la izquierda, agarramos este cañón y empezamos aquí a eliminar para ganar más XP. Ok, chicos, miren, en un ratito nada más hemos obtenido. Hasta más de 90.000 de XP, así que ya saben, podemos ganarnos aquí y ganar también bastante XP. Así que ya saben, si les gustó mucho este jugoso y quieren ganar casi unos 100.000 de experiencia, no se olviden de dejar su like, de compartir y de suscribirse para muchísimo más. Nos vemos entonces, chao, chao, chao.